Tiraron la pelota por la mitad de la cancha, va a David, va a David, va a David, por la primera, por la segunda, tiró la pelota larga, ¡está el primero! ¡Gol! 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 De Peñarol, Gio González frotó la lámpara al Rey David, se la puso en carrera a la salida de Casio, el volante carbonero Giovanni González, por el primero de Peñarol, en 12, en tierras brasileñas, ¡gana Peñarol! ¡Gol! ¡En 13, Peñarol 1, 40 a 0! Un golazo del equipo Brinegro, allí una pelota que roba a David Teheranza en el medio, una gran corrida por el centro, hacia el área de Corinthians, le puso pase en profundidad, allí entre los zagueros, gran definición de Giovanni González, merecido triunfo hasta ahora 1 a 0 de Peñarol. Está perfecto lo que hizo Peñarol, la función fue notable, ¿por qué? Porque esa presión de la que venimos hablando desde el comienzo funcionó, Roboteranz trancó fuerte, le quedó espacio, Giovanni se dio cuenta y encaró, y la defensa de los brasileños, mamita querida, todos los espacios le dejaron al puntero de Peñarol, sí, puntero de Peñarol, que entró por el costado y fusiló al arquero con un toque sutil, pero que se metió en las violas. Muy viejo, ¿eh? Va saliendo esa pelota, fueron a buscar el voucher, vienen tirando la pelota para el jugador Otero, Otero que la tira arriba, perdió, recupera la pelota del equipo carbonero, acá la tiene Torre, deja una bomba por el camino, va a dejar el segundo, prefiere tocar en corto, viene la pelota hacia atrás, así aparecía Chío González, se rearma otra vez el equipo optimado, la pelota tiene Peñarol, porque el sector de la cancha, el Juan Piquele viene jugando para Gary Cagelmacher, Cagelmacher que viene jugando para Jesús Trindade, y este se apoya más atrás con el arquero Kevin Dawson, sale con el quinto formiliano, somos los 88.1 FM, punta derecha, notar, relatamos fútbol, le contamos una pasión, viene la pelota para Torres, Torres descargó, Allí va a meter el centro, aparece la cabeza de Santos, otra vez la pelota la tiene Peñarol, Torres que viene jugando con Juan Acosta, Acosta para Trindade, dejó para Acosta, Acosta viene tocando atrás, va para Almota, Gargano, trepó, mete, la miró con Rita Ocha, Countolía, el cual es cederla con sacerdotes que es un buen jugador sur la vela teola, iscribiron, el culo sur la pelota, era un Robinson, uno de nosotros que se v imaging a reparar, Del timado Llegó al fondo lo que le gusta hacer Al Juaco Piquero Y metió en el centro y por atrás Solito y solo en once El once Por el segundo para Peñarol El Rey David Arriba En San Pablo en la arena Corinthian Peñarol hace pata ancha en la subamericana El Rey David Peñarol dos Corinthian cero Y comienza a liquidar el equipo aurinegro Este partido, gran jugada De derecha a izquierda La garra del Mota Gargano Que ha sido uno de los mejores jugadores De este partido Lo ve picar al Juaco Piquero Este la hace al medio de rodillas David Teranz Hasta ahora también uno de los que ha rendido En gran forma De Peñarol, pone en segundo Y comienza a liquidar el partido Fue una de esas jugadas Que nacen en los pies de Torres Y cuando una jugada nace en los pies de Torres Algo diferente tiene Lo que tuvo de diferente fue Que Torres buscó No la individual Sino la colectiva Después la pelota le quedó A el Mota Gargano Que esperó Todo el tiempo necesario Para dársela a Piquero Que llegó al fondo Que sacó el centro Para que Teranz De agachadita La terminara metiendo adentro del arco Solo, solito y solo Para que Peñarol sueñe Con pasar de fase En la ciudad de Torres En la ciudad de Torres En la ciudad de Torres En la ciudad de Torres